Hola, soy Javier Salay, es cual, todos nos gusta tener nuestras fotos favoritas en nuestra cuenta de Facebook, hoy os voy a enseñar como subirlas todas a la vez Bueno, pues como os he dicho, voy a enseñaros a subir fotos a un álbum nuevo de vuestro Facebook, vale, ya he entrado en mi cuenta y dentro de la cuenta de Facebook, en el apartado fotos llegamos a esta ventanita de aquí, creamos un álbum nuevo, le damos nombre al álbum, por ejemplo, Phone House, vamos a ponerle el lugar, da igual, el lugar donde quieres, si quieres poner donde están las fotos hechas, la descripción, que tipo de fotos son y la preparatividad, la cosa importante, quien quieres que vea las fotos, en solo amigos solo ven la gente que tienes en el Facebook como tus amigos con amigos de mis amigos, tus amigos y sus amigos, con todos, cualquier persona, y personalizar, puedes elegir las personas exactas que quieres que vean tu álbum de fotos pues nada, damos a crear álbum, esperamos que se cargue, y cargamos las fotos, seleccionamos las fotos, estas tres que tengo aquí son de nuestras tiendas y le damos a crear fotos, esperamos que se vayan subiendo las fotos vamos a esperar a que se acabe la carga de las fotos, vale, ya tengo las fotos grabadas le damos a publicar y en nuestro Facebook aparece ya como fotos, las fotos que acabamos de subir aquí la podéis ver la segunda foto y la tercera foto es así de fácil, lo podéis hacer vosotros cuando queráis